Hasta el próximo 14 de junio, los hipermercados Carrefour de la provincia de Málaga celebran la feria Sabor a Málaga, una muestra en la que se promocionan los más de 600 productos de las empresas adheridas a esta marca agroalimentaria dependiente de la Diputación de Málaga. Se trata de una acción enmarcada en los acuerdos de colaboración de la Diputación y esa firma comercial alcanzados en 2016 y que suscriben que sus productos Sabor a Málaga cuenten con espacios privilegiados en las tiendas para darles mayor visibilidad. Los productos Sabor a Málaga no solo se encuentran en los hipermercados Carrefour de la provincia. Esta firma tiene bajo su sello a más de 800 empresas entre productores, pequeños comercios, grandes superficies, mercados de abastos, lonjas, empresas distribuidoras y establecimientos de hostelería y restauración. Tanto dentro como fuera de la provincia. Sabor a Málaga está presente con sus productos en diferentes eventos relacionados con la alimentación, como en Estepona, la Feria del Queso, el Certamen del Jamón y diferentes encuentros en torno al sector agroalimentario. Algunos de estos productos malagueños más vendidos son los aceites de oliva virgen extra, los quesos de cabra, los vinos y los productos cárnicos. Sabor a Málaga no solo se encuentran en torno al sector agroalimentario.